Tenemos que consultarles sobre algo que nos ha llamado muchísimo la atención, el catálogo de un comercio que se dedica a la venta de electrodomésticos y muebles, mobiliarios para la casa, para las oficinas, promocionando cortes de carne, inclusive con un servicio de delivery. Pues llamás, explicás lo que querés consumir y te lo llevan a tu domicilio. ¿Esto está admitido? ¿Se amplió la posibilidad de que algunos rubros vendan otro tipo de productos? No, no, en absoluto. Nosotros de este comercio en particular, hace dos días ya nos habíamos noticiado de la venta de esos productos a través de las redes. Indudablemente que, primero que nada, ese rubro no está autorizado para este comercio en cuestión y a través de inspecciones municipales en el día de ayer fuimos a tratar de notificarlo de que no podía hacer ese tipo de promociones. Indudablemente las puertas están cerradas. Pero bueno, en principio se debe decir de que ese comercio en particular tiene rubros específicos y no específicamente la venta de carne. ¿Para nada alimentos? Para nada alimentos. Ellos tienen otro tipo de línea comercial que no se condice con esto que están promocionando. Estamos hablando del comercio que está ubicado específicamente en qué lugar? Porque usted hace referencia a que fueron y las puertas estaban cerradas. Están en calle Belgrano, casi Marcos Hazard. No, Belgrano, casi San Martín. San Martín. Digamos, ese es el domicilio supuestamente donde se entregaría la mercadería. Porque, vamos a destacar esto, se publicitó a través de las redes también, ¿no? Sí, por eso nosotros siempre estamos a través de inspecciones municipales determinando qué comercios por ahí ilegales se mueven dentro de la ciudad. Y en este caso en particular, bueno, se pudo detectar este tipo de promoción y en principio decirle a la comunidad que no está autorizado para la venta de carne. En el flyer que ellos presentan, este se denomina Mold Don Bosco que es a quien nosotros nos dirigimos para notificarlo de que no podía hacer la venta de ese producto.